En el auditorio del cuerpo de bomberos de la ciudad de Ventanas, se llevó efecto un encuentro entre los alcaldes y jefes de unidades de cuerpos de bomberos de la provincia de Los Ríos, con el fin de socializar la ordenanza que regule y especifique el uso de los recursos de estas unidades en los cantones y parroquias. Ellos van a recibir una menor cantidad de recursos, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad, pero nosotros también tenemos que ajustar de forma que ellos no pierdan la operatividad que tienen y nosotros podamos también, junto con ellos, tomar decisiones que no las afecten. La situación de municipalidades o el gobierno, pero los tres, tenemos que socializar, analizar, discutir y hacer uno solo. En este diálogo se trató sobre la realización del cobro de la tasa a través de planillas de agua. Sin embargo, algunos representantes de municipios dieron a conocer que no cuentan con una cultura de pago ni con un sistema de micromedición de líquido vital. A lo mejor poderlo hacer mediante la planilla de agua, pero en este momento no lo podríamos hacer. A futuro que ya tengamos obviamente la micromedición, podemos implementar a lo mejor. Puede darse en las grandes ciudades, pero no en ciudades pequeñas. Dígame usted, en Bava no hay medidores de agua. El representante de la Asociación de Municipalidades en el Ecuador y en Los Ríos recalcó que estos inconvenientes tendrían solución. ¿Qué nos obliga a que seamos más eficientes? Porque tenemos algunos sectores en los cuales no damos abastecimiento de agua, hay otros sectores en los cuales no se cobra el agua. Esta autoridad también señaló que el compromiso de AME será acompañar en todo el proceso que tenga que realizarse en el traspaso de las competencias, si es que se tiene que formular una ordenanza a nivel nacional. En Los Ríos, Luis Felipe Varela, Ecuador TV.